Aparte del tiempo de fijación, yo me tengo que esperar todo otro día, un día, y procesar hasta el día número dos la muestra. Entonces yo aquí tengo un paciente que le haces una biopsia, que probablemente este paciente tiene seis años, y que los dos padres están pensando que igual tiene cáncer. Le hago la biopsia, ya lo operé, pasa un día, no sé nada, pasan dos días, empiezo a procesar, salen las laminillas, y después tengo yo esta parte del proceso en donde está el patólogo. Y ya cuando llega el patólogo, el patólogo lo ve, y bueno, si es un caso característico, puede decir, bueno, da el diagnóstico y podemos decir que se genera el reporte, y una vez que se genera el reporte, pues bueno, regresa al paciente, se da el reporte y ya todos muy contentos. Esto es en el 80% de los casos. En el 80% de los casos más o menos estamos hablando que esto en promedio está tomando alrededor entre cuatro y seis días. Entonces, cuando esto tarda cuatro o seis días, y todo este vínculo de los pacientes toma cuatro a seis días, en el 80% de los casos, yo tengo que ver cómo puedo yo reducir estos días. ¿Por qué? Porque quiere decir que me estoy tardando una semana en tratar a los pacientes, y tengo a los pacientes con una semana de angustia de saber si sí tienen cáncer o no tienen cáncer. Y eso para los médicos, estamos aquí hablando del patólogo, aquí no hemos puesto a un médico, que el médico que lo va a poner con una coronita, que es el cirucano, y que está desesperado porque él quiere luego, luego decirle a sus pacientes. Entonces, yo tengo aquí, digamos, a un cliente potencial de laboratorio, que si yo no tengo mi diagnóstico rápido, el paciente le está marcando, y esto da una mala atención para los pacientes. Entonces, ¿a qué va todo esto? Este es el 80% de los casos. Ahí les va el peor de los casos. Tengo un niño de seis años que tiene un tumor, que se hace la biopsia, que pasa, se hace toda la parte del procesamiento, que llega al patólogo, pero ¿qué creen? La pieza va para atrás, y córtame más niveles, y vamos a ser inmunohistoquímica porque no sé qué es el tumor. Y entonces empieza una danza, que lo que empieza a ocurrir, es lo siguiente, estos cuatro a seis días se te pueden ir a 14 días, en ocasiones te pueden ir a 20 días. Y cuando está hablando el cirucano, le dices, pues es que estamos haciendo más pruebas, y es que estamos haciendo más cortes, y es que estamos haciendo distintos procesos. ¿Qué es lo que es muy importante para ustedes poderle brindar, para que un laboratorio de patología le pueda brindar calidad, tanto al paciente, al hospital, y sobre todo también al médico? Y esto es a través de la experiencia que tuve yo con Sakura. Nosotros, todos los niños, se operaban en general los viernes, porque los viernes como teníamos un poquito menos de volumen quirúrgico, podíamos la anestesia general y todo. Entonces cuando se le hacía una biopsia a un niño pensando en cáncer, se operaban los viernes, pero ¿qué pasa? Si yo empezaba todo este proceso, yo estaba empezando a procesar y todo, tenía mis laminillas el lunes, ¿no? Y si cualquier cosa había pasado mal en el proceso, lo que acaba pasando es que acababa el martes o el miércoles, empezaba este proceso, y después de hacerle pruebas y todo, me estaba llevando yo estos datos, que los americanos le llaman turnaround time, es el tiempo de respuesta, y ¿qué es lo que pasaba? Que pues el clínico te estaba marcando, los pacientes generan mucha angustia y todo. Entonces, ¿qué es lo importante de Sakura? Sakura, a través de lo que hizo el Dr. Morales con el Rapid Tissue Processor, que son los que ya les mencionaron, tú tomas la biopsia y para fijarlo necesitas un milímetro, un milímetro por hora, por hora, para que se fije, ¿no? Entonces, tomas la biopsia, puedes esperar un par de horas dependiendo del grosor, si cortas el tejido, lo estás metiendo a las dos horas de que realizaste la biopsia en el equipo, te vas a tomar tu lunch, regresas, sale tu muestra, ya está en parafina, ya está procesada, en la tarde te la están, en la media tarde, digamos de dos a tres, te la están cortando y haciendo las tensiones, a las cuatro de la tarde tienes las almimillas en tu mesa de una cirugía que hiciste tú a las nueve o diez de la mañana, y no se hable si decides tú tomar esa biopsia y operas al paciente a las siete de la mañana, estás hablando que para las dos, tres de la tarde ya puedes tú empezar a hacer más cortes, a ver cómo eso, entonces, esto, estos cuatro a seis días por lo tardados que empiezan a ser los procesos, cuando se tiene una línea de trabajo de Sakura, y ahorita les voy a decir la importancia o la experiencia que he tenido yo de que, tratar de que todos los equipos sean de la misma línea, este, cuando esto ocurre, cuando nosotros, este, podemos procesar de esa manera, la experiencia es que, en el momento en el que necesito más almimillas, en el proceso, en el momento en el que necesito más tensiones, es cosa nomás de que lo metan, este, al prisma, y que me ponga yo a, a jugar con otras tensiones, automáticamente el equipo está trabajando, mientras mis técnicos están haciendo las cosas que importan, que es estar seguros que la pieza está bien orientada, que si se tomó su suficiente muestra del tumor, etc. Entonces, pues básicamente, todo este tema de cuánto me tardo en dar un reporte, finalmente es un tema de, este, calidad, es un tema de productividad, y es un tema de percepción, de la experiencia, tanto para el médico, como para el paciente. Entonces, últimamente, a través de todo lo que se ha, de cómo se ha cambiado, este, la medicina, tenemos nosotros ahora, nuevos retos para, este, mejorar la calidad de la atención, ¿no? Antes teníamos una medicina, donde el centro era el médico, ¿no? El centro era el médico, los hospitales trabajaban para el médico, que el médico esté contento, que el médico tenga donde, este, estacionar cómodo su coche, que el médico tenga, que las enfermeras obviascan al médico, y toda esta parte. Pero ahora este modelo ya se agotó, y ahora tenemos al paciente, en el centro. ¿Qué pasa? Al médico nosotros lo conocemos, y es algo estático, siempre va a ser los mismos médicos, algo que contrates, o se vayan distintos médicos. Pero los pacientes, los pacientes son los que, los que ahora, al ser el centro, pues tienen experiencias diferentes, ¿no? Y, este, en cuanto a cáncer, este, en un estudio que hicieron en el Cleveland Clinic, y después lo replicaron en el MD Anderson, ellos trataron de ver qué era, en el tratamiento de cáncer, lo que afectaba más la experiencia del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que los pacientes con cáncer, sintieran que eran bien tratados, o maltratados? Y el factor que se repitió, en todos los casos, fue el factor del tiempo del diagnóstico, ¿no? No importaba, si tenían, este, una alimentación, que fuera agradable para ellos, no importaba, si sus familiares, tuvieran un lugar adecuado, donde estar, lo que más importaba, es, que fuera un tiempo de respuesta, para el diagnóstico, este, rápido. y los hospitales, este, cada vez más, están tomando una postura, en otras partes del mundo, en donde el laboratorio de patología, no duerme, ¿no? Tú tienes tus máquinas, y estás procesando casos, inclusive, este, con personal, hasta con patólogos, que trabajan, en, este, horarios, en la noche. Ahora, recientemente, que tuve la oportunidad, de ir a la India, a ver un hospital oftalmológico, tuvimos la oportunidad, de conocer un hospital general, este, de tercer nivel, bueno, allá manejan un poco, diferente los niveles, y el laboratorio de patología, trabajaba, las 24 horas, tanto con patólogos, como, con, este, técnicos, ¿no? Entonces, son conceptos, que, yo, yo como médico, y este, y muchos de ustedes, van a tener que ver, con, los directores médicos, con el, este, con médicos, que están involucrados, en los distintos proyectos, para actualizar, los laboratorios, de patología, y todo, ¿qué es lo que tiene, que prevalecer, en el diálogo, que tengan ustedes, con ellos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, yo creo, que les va a servir a ustedes, finalmente, ustedes, pues, para que vendan el equipo, pero, ¿en qué van a beneficiar, ustedes, al hospital, en venderles este equipo? Y es lo siguiente, ustedes, lo que les van a vender, a los médicos, es, uno, antes de que, pongan la cotización, en la mesa, porque va a ser, bastante más caro, que los otros equipos, de la competencia, antes de que pongan, la cotización, en la mesa, les tiene que quedar, muy claro, varias cosas, uno, uno, es la confiabilidad, el equipo, hablar de su parte técnica, hablar de que estos equipos, no se descomponen, como se descompone, el resto de los equipos, ahí tienen toda la información, de la gente de Sakura, hablar y dejar muy claro, en una forma gráfica, todo lo que es, hacer un esquema, y ustedes, tienen muy claro, esta información, en un esquema, todos los pasos, del procesamiento, desde el paciente, hasta el diagnóstico, para que a través, de los equipos, se den cuenta, los que están tomando, estas decisiones, qué es importante, de cada equipo, y de cada paso, y cómo, estos equipos, que funcionan, con tiempos diferentes, van a ayudar, a ser más ágil, luego, otra cosa, que es muy importante, es la calidad, la calidad, en el procesamiento, no es lo mismo, que tú tengas, un tejido, que haya sido procesado, con ciertas concentraciones, con ciertas temperaturas, y todo, y cuando tú lo ves, en la laminilla, en la laminilla, tú puedes observar, cuando una pieza, es perfectamente procesada, porque, estamos hablando, de células, que miden, cuatro micras, tres micras, no, este, bueno, no, no micras, que estamos midiendo, 40 nanómetros, algunos, tú puedes ver, por ejemplo, en algunas células, hasta dentro de las células, los organelos, si está bien procesada, algo que se llama, el aparato de Golgi, lo puedes ver, con un microscopio, que no tiene que ser, de microscopio electrónica, si está bien procesada, si un tejido, está perfectamente, bien conservado, uno puede observar, cosas muy finas, de detalles, de distintos, que hacen característicos, distintos, este, diagnósticos, sobre todo de cáncer, entonces, la calidad en la laminilla, la, lo estables, que son estos equipos, y que te van a dar, la misma calidad, es algo que, deben de ustedes, este, platicar con ellos, porque, yo, yo, si notaba, muy importantemente, la diferencia, entre, este, un mal procesamiento, o un buen procesamiento, por otra parte, la parte más importante, para la gente, que, para los médicos, que en algún momento, dado, por diversas razones, estamos involucrados, en la parte, este, administrativa, y del dinero, es, lo que, lo que le llaman, el ROI, ¿no? Los economistas, ¿no? que es el retorno a la inversión, ¿cómo este equipo, me puede ayudar a mí, a mediano, a largo plazo, a, que se regrese, la inversión, de estos equipos, y cómo este equipo, me va, a, este, dar la posibilidad, de, este, meter más casos, por año, de crecer la práctica, de laboratorio, etcétera, entonces, creo que, creo que esta parte, de cómo, estos equipos, solitos, se van a ir pagando, conforme vaya avanzando, el tiempo, este, es algo que, este, ya cuando suelten la clopización, en la mesa, nos, nos va a permitir, tomar una decisión, más, más clara, ¿no? Y ahora, esto era, cuando yo llegaba, con una muestra, de un niño, llegaba al laboratorio, con el doctor Moral, le decía, necesito, pero es una muestra rápido, metían el equipo, yo hacía, mientras, este, algunos otros casos, o dictaba los casos, y, automáticamente, este, en un rato, regresaba por la pieza, y la cortábamos en nuestro laboratorio, tenía el diagnóstico, ese día, el que era mi jefe, el doctor Dubovic, estaba viendo pacientes, y, este, los viernes, tenía entre 80 y 100 pacientes, en consulta, entonces, tenía un microscopio, ahí al lado, afuera, de donde estaban los consultorios, y ya en listas las medidas, ya con yo, habiendo dictado el caso, con todo, lo veía, y lo firmaba, y finalmente, y esto no hubiera sido posible, si no hubiera estado, este, este laboratorio, en pie, como lo tenían, ahí, en la Universidad de Miami, ahora, la otra experiencia, era nuestro laboratorio, nuestros casos internos, nuestros casos internos, si tomaba todo un día, procesarlos, si, este, muchas de las, de la parte, de, rotular, las laminillas, los bloques, y todo, era hecho a mano, en alguna ocasión, nosotros, cambiamos a nuestra asistente, a la que, ayudaba a coordinar, toda esta parte, este, como apoyo administrativo, del laboratorio, y de repente, se ponen fríos los pies, cuando, si se equivocó, en el nombre, o en la laminilla, o en etiquetar una laminilla, de un paciente, con otro paciente, entonces, de repente, igual le puedes estar diciendo, a alguien que tiene cáncer, y no tiene cáncer, tenía igual una carnosilla, en el ojo, y si está mal etiquetada, entonces, todo este proceso, de automatización, y mientras menos, este, metamos, el, al error humano, este, pues, la verdad es que, podemos brindar nosotros, una mejor atención, o más bien, podemos no, nosotros tenemos el riesgo, de, este, hacer daño, catastrófico, ¿no? Aunque mucho del daño, sería psicológico, en un caso como esos, pero en otros casos, pues, pudieras pensar, en quitarle el ojo a un paciente, porque tiene cáncer, y no lo vaya a invadir, igual, y no era el caso, ¿no? este, afortunadamente, hay, había otros mecanismos, para nosotros, que nosotros teníamos, puestos en marcha, para poder detectar, pero, pensando en hospitales grandes, en hospitales, en instituciones, que ven, no tres mil casos, sino, cuarenta mil biopsias, en un año, entonces, ¿cómo les podemos ayudar nosotros, ayudar a nuestro país, a que no, de repente, veamos un periódico, donde le quitaron, una, la pierna incorrecta, o como, este, en cáncer de mama, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos permite, tener más, este, seguridad, y, pues, todo esto es lo que tienen que ustedes, este, transmitirle, a la gente, que les, que les vaya, este, adquirir, el, estos productos, ¿no? Y, la verdad es que, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esta responsabilidad, este, muy grande, es la siguiente, los médicos no siempre, están, empapados, de, lo último en tecnología, ni de lo que es más conveniente, sino ellos nada más están acostumbrados, muchos patólogos están acostumbrados nada más a, a mí, dame la laminilla, y lo que pasa en el laboratorio, es parte de los técnicos, etcétera. En, todos los demás ámbitos, de, quirófanos, de, máquinas de anestesia, de toda esta otra parte, ocurre lo mismo. Entonces, tú nomás ponme una máquina, y la que se vea más bonita, y ya. Pero, ahí sí es responsabilidad de ustedes, y, vale la pena, que traten de equipar los hospitales, con el mejor equipo posible, y que traten de venderlo. Digo, aparte de que la factura es más grande, probablemente las comisiones puedan ser mejores, vale la pena, dedicarle la mayor cantidad de tiempo a convencerlos, a comprar buena tecnología, que no en tres o cuatro años falle, etcétera. ¿No? Todos nuestros casos de investigación, que hacíamos para investigación, los hacíamos en el edificio de al lado, que era el edificio Magnite, porque allá tiene que estar separado todo lo que es inmunohistoquímica, este, para investigación de la parte clínica, por normatividad. Y, ahí tenían un, que fue el, no me acuerdo ni siquiera si se llamaba VIP, pero era el procesador de Sakura. Original. El original. Llevaba, si no mal recuerdo, 20 o 25 años, este, trabajando ese equipo para procesar. Y el equipo estaba, como nada, ¿no? Estaba funcionando muy bien, la parte mecánica que tiene Sakura, este, es, es, de muy, muy buena calidad. Y, este, esto, digo, la verdad es que viéndolo, este, era muy satisfactorio ver cómo un equipo puede durar tanto tiempo. Este equipo ya se pagó, hacía, un décimo tiempo, ¿no? Entonces, digo, realmente creo que, el, el que estén bien equipados los hospitales, que tengan lo mejor en calidad, este, va a permitir que hagamos mejor medicina a los médicos. Hay cosas que ustedes les tienen que ayudar a los médicos a conocer más, y, este, y que no se asusten con los precios, si ustedes pueden, este, justificarlos, y denles las herramientas para que si ellos no son los de la lana, que por lo menos puedan hablar con los de la lana y decir, no, mira, esto te conviene. o que lo sienten con la gente que tiene la parte, este, administrativa para, para llevarlo a cabo, ¿no? Nuestro laboratorio, otra cosa que era muy desagradable, nosotros, y ese es el siguiente tema, en nuestro laboratorio que teníamos distintos equipos de distintas marcas, por ejemplo, se nos descompuso el procesador, entonces le hablas a un proveedor, al proveedor que tienes la póliza de garantía, sacas la carpeta, le hablas, ¿no? Y, bueno, lo vienen a arreglar, ¿ya? Entonces, compone el otro equipo, o sea, es otro proveedor completamente diferente que le tienes que hablar, etcétera, y no hay alguien que pueda coordinar, es muy difícil coordinar la parte de mantenimiento y todo, ¿por qué? No puedes parar, no puedes parar el laboratorio y que vengan todos, ¿no? Vienen cinco distintos proveedores a darle mantenimiento al mismo tiempo, este, cuando tú tienes una sola persona con la que tienes que lidiar en un laboratorio de patología, es parar la maquinaria, que vengan, que le den servicio, pero van a ir echando a andar los equipos de forma tal que no te afecte tu, este, flujo de trabajo, ¿no? Otra cosa también, las pólizas de garantía son más interesantes, solo le tienes que hablar a una persona, es mucho más fácil hacer los correctivos y los preventivos y los correctivos. En nuestro hospital, este, tenemos una cantidad de equipo, este, muy grande, y tenemos, este, por ejemplo, con Carl Zeiss, este, tenemos una cuenta muy grande, y con otra que se llama Alcoa. Ellos, de plano, tienen a un ingeniero biomédico en nuestro hospital de tiempo completo, de sus empresas, para, este, darnos servicio, ¿no? Entonces, hacemos 25 mil procedimientos al año, y vemos 210 mil pacientes al año en consulta, y, este, y lo que sí les digo es que tienen que tratarles de vender de un solo, un paquete más integral, y esto les va a mejorar, al hospital les mejora muchísimo la parte administrativa y todo. Entonces, este, este, pues, esa es mi experiencia, este, yo estoy en el proceso de laboratorio de patología del hospital, y lo equipando con, este, el equipo de Sakura, y tengo ya un, un plan a mediano plazo de ir haciendo la adquisición, porque mi volumen ahorita, no, este, es bajo, pero definitivamente considero que es un equipo de muy buena calidad, que a través del flujo que tienen, este, establecido con sus distintos equipos, es el más eficiente que yo he visto. Entonces, este, pues, yo creo que van a tener muy buenas experiencias con, con, este, promover este, este equipo, pero, como médico sí se los digo, la competencia es más barata, pues, tienen que vender muchas otras cosas antes que el precio, porque, este, en México, bueno, en todas partes, pero en México en especial, nos asustamos mucho con los precios altos, que probablemente tengan cinco, seis o diez, este, cotizaciones por otra parte, y si hay, hay una empresa italiana que se llama Diapá, y hay otras empresas que ofrece, en equipos, que en teoría hacen lo mismo, pero que no tienen el grado de complejidad, de, de estabilidad, de temperaturas, y todo, que tiene esa cura. Entonces, pues, y básicamente, este, esto es lo que yo les puedo, este, transmitir de lo que ha sido mi experiencia, espero les, les sirva, este, y yo creo que a México le haría mucho bien tener muchos laboratorios bien equipados, de calidad, y que nos ayuden a hacer las cosas, este, de una forma eficiente, y ya la parte eficaz dependerá de, de los médicos, pero pues también, se tiene que empezar por esta parte de, de la eficiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor, un aplauso al doctor. Gracias.